bienvenidos amigos de la región argentina estamos con nuevas caras ahora con el porto también amigos portugueses estaban pidiendo y la tenemos ahí en el arco a Iker Casillas tenemos a Casillas que tiene su cara también es un momento de el Real Madrid de los primeros Real Madrid tiene su cara y desde ahí parece de 20 años en el porto pasamos con el número 21 lo tenemos a Ricardo ahí lo tenemos a Ricardo carita de Ricardo ahí está Ricardo de Ricardo pasamos al número 28 lo tenemos a Felipe los números de la liga nos camiseta New Balance para el porto titular número 5 y vemos la banda de capitán del porto y lo tenemos ahí al amigo Marcano número 5 ahí lo tenemos a Marcano de Marcano nos vamos al 13 Telles lo tenemos Telles escaneado miren que buena face de Telles qué buen escaneo corte de pelo barbita chivita ahí está Telles de Telles pasamos una cara genérica como se nota cuando pasas de una cara escaneada una genérica Danilo con el 22 de Danilo pasamos al 17 darme los ojitos ahí está Corona lo tenemos a Corona ahí está Corona de Corona pasamos al número 10 Oliver Torres lo tenemos a Oliver Torres y de Oliver Torres nos vamos al número 8 Brahimi lo tenemos ahí a Brahimi de Brahimi nos vamos si me equivoco es Abou Bakar el camerunés Abou Bakar con el número 9 jugador de la selección de Camerún y cerramos con el número 29 Soares lo tenemos a Soares señores así pasa el porto la mejor cara creo que después está entre los suplentes está la Jum también escaneado pero ahí lo tenemos a Telles escaneado en este FIFA 18 señores porto cara del porto en FIFA 18 nos estamos viendo ¿dónde señores? acá en fifastars.com chau